Hola mis colegas, bienvenidos aquí a vuestro canal sobre setas y micología, Sporty World. Hoy vamos a disfrutar del vídeo sobre la gran aventura que hemos vivido en el parque natural de Podocarpus, situado en la región de Roja, al sur de Ecuador, que es donde hemos venido a grabar. Así que nada, a ver qué tal nos ha ido. Vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos en el sendero del bosque nublado. Ese es el recorrido que vamos a hacer en el que vamos a buscar hongos en esta zona. La distancia son 700 metros, 20 minutos y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Bueno, pues estos son los primeros hongos que encontramos. Parecen de la familia de las aurículas quizás. Son así unos hongos gelatinosos y parece que sí. Son de la familia, son preciosos. Y bueno, están creciendo en este tronco muerto, así que entendemos que se alimentan de él. Es fantástico. Vamos a continuar la marcha. Aquí hay otro, aquí hay otro más. ¡Qué bonito! Sí, son preciosos. Y huelen muy bien. Tengan que no se comérselos. Pero no arriesgaremos. Bueno, seguimos con el camino. Seguimos con el camino aquí en el Podocarpus. Oh, rápido, ven. Mira, 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 mira. Fíjate qué preciosidad. Aquí está creciendo uno. Acércate. Mira. Mira qué gozada. Es precioso. Puede ser de la familia de los hongos psicodélicos. ¿Y estos chiquitos que están ahí? De estos también son muy curiosos. De estos está lleno. Son un huevo parasitario que también crece en la madera muerta. Sí, señor. Puede ser de la familia de los silocibes. Muy probablemente. No puedes pasar. Bueno, aquí tenemos las famosas colas de pavo, que también crecen en España. Fijaos qué preciosidad. Sabéis, tenés ves el color. Hola, soy una aruguita. Y subo, y subo. Sí que tiene un cachopo, majo. No le molestes. Déjale en su hábitat. No le ha molestado. Y mira, aquí hay un honguito. Un honguito bebé. Fijaos que son unos más extraños. También deben ser de la familia de las aurículas. Son gelatinosos. Ajá. Y no sé cómo se posan. Parece como que crecen simplemente en la superficie. Porque les tocas y no están agarrados al suelo. Es muy curioso. Hay otro grande. Sí, aquí. Son bien gelatinosos. ¿Y huelen? Y ahí hay otro, que está en descomposición. ¿Y huelen? No, no huelen. Apenas tienen un olor. Curioso. Bueno, pues hemos encontrado unos honguitos aquí que son de la familia de los agaricus. Porque fijaos, este se ha roto aquí un poquito. Fijaos por debajo cómo las láminas son rositas. Y cuando envejece, que es este espécimen de aquí, vemos cómo se ponen mucho más oscuras. Las poras color más bien chocolate. Y huelen súper bien. Sí. Fíjate. Uy, qué bonito. Pobrecito. A ver. Tiene un olor anisado. El tallo es fibroso. Pero frágil a la vez. Rompe. Pero rompen fibras. La cutícula se desplende. Tiene un olor fenomenal. Sí, yo diría que podría ser hasta agaricus campestris. Pero no estoy seguro. A la huele fenomenal. Qué buenos los champiñones. Vamos a dejarlo otra vez aquí tapadito en su sitio. Para que expore. Mira, ven, acércate. Aurículas. Fíjate qué gelatidosa son. Hay un plache de aquí en Ecuador que hice un estudio sobre esta seta. Que es comestible. Y podría acabar con el hambre. Aquí en Ecuador. Qué color es más bonito. Sí, la verdad es que son preciosas. Fíjate, está lleno de ellas. Se ven por todo el tronco. Son impresionantes. Qué maravilla. Vale. Hemos encontrado otros nuevos hongos. Este es bien curioso. Es un hongo duro, 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 duro. Y crece hacia arriba. Y se le apegaban los mosquitos mucho. Sí. Fíjate qué curioso. Lo que es que no tiene en sí una bola. Parece que hemos encontrado una nueva especie. La cual desconocemos. Es amarillito, es precioso. Y se parece a los demás. El tallo es fibroso. Rompen fibras. Aunque no muy fácilmente. Tiene un olor también a honguito. Curioso. Vamos a dejarlo aquí. Con sus hermanitos. Ahí parece uno que ya se ha descompuesto. Así que sí, hay aquí una pequeña familia. De honguitos. ¡Mmm! Ya. Buenas, genial. Fíjate cómo son. Este es un hongo muy peculiar. Járez de oros que hay. Está lleno. Fíjate. ¿Eh? Ajá. Mira cómo huelen. Huelen fenomenal. Mira. Vale. Mirad qué pedazo de ejemplares que hemos encontrado aquí. Son enormes. Son suilus lúteus. Este hongo es comestible. Fíjate. Qué pasada. Mmm. Pues sí. Sí, está lleno. Este se le quita la cutícula. Así. Se le quita la espuma. Y se come. Fíjate aquí hay más. Está lleno. No os lo vais a creer. Pero aquí voy a encontrar estos hongos. Aquí. Juntado a un pino en la carretera. Fíjate. Fijaos. Estos hongos han aparecido aquí a lo de la carretera. Parece pide perdiz. Está lleno de ellos. Llenito. Puro hongo. Madre mía. Estamos alto. Lo siguiente. Dios. Bendito. Bueno. Y aquí acaba nuestra aventura aquí en el Podocarpus. Ha sido un día muy soleado en el que nos ha respetado el tiempo y la lluvia. Ya hemos visto el bosque nublado y hemos encontrado cantidad de hongos. Así que nada. Espero que os haya gustado este viaje. Y nos vemos aquí en vuestro canal. Sobre setas y micología en Sporting World. Venga chicos. Hasta luego. Guapa.